Perderme en tu mirada, es volar tan alto, abrir la puerta al cielo Sentir todo el encanto, cada vez que me miras, una melodía suena Penetra en mi alma, dulce y tan serena, sentir todo el encanto Cada vez que me miras, una melodía suena Penetra en mi alma, dulce y tan serena Tus ojos brillan cuando pide más derroche Que cada mirada tuya encuentro la inspiración Una magia eterna que desvuelta mi emoción Mirada enamorada, que me arrastra al infinito Como un susurro suave, en mi alma encuentro abrigo Tu mirada, mi refugio, un éxtasis sin final Perderme en tus ojos Mi amor, es un sueño celestial Tu mirada, mi me arrastra al fin de la Imagina Mi amor, es un sueño celestial 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 Gracias.